el consejo hondureño de la empresa privada pidió este día a las diferentes fuerzas políticas del país sentarse a dialogar y no continuar con la confrontación todos los hondureños tienen el derecho a manifestarse externar sus opiniones siempre dentro del marco legal esperamos que la marcha convocada para la el sector de la barca y en camino a tegusigalpa no violente los derechos de los demás que sea una marcha pacífica respetando la ley y que no tengamos incidentes que lamentar quiero hacer un llamado también a mis amigos que recordemos que la confrontación no nos abona en nada no genera empleo al contrario ahuyenta el empleo es por eso que les pedimos a los políticos les pedimos a todas las fuerzas del país que nos sentemos a dialogar que nos sentemos a platicar encontrar puntos en consenso de consenso para que podamos lograr la reconciliación del pueblo hondureño es la única manera que lo podemos hacer todo el mundo tiene el derecho a la protesta pero a la protesta dentro del marco de la legalidad lo anterior fue manifestado tras conocerse de una caravana organizada por la oposición política del país en solidaridad con los migrantes hondureños que se dirigen a los estados unidos por su parte el jefe del estado mayor conjunto pidió a los que se dirigen desde el sector de la barca hasta la capital evitar la confrontación y la violencia sabemos que viene una marcha en curso lo que siempre hemos dicho amemos nuestro país no confrontando no con violencia vamos a arreglar nada el país va a sobrevivir en la medida que hayan buenos hondureños buenas hondureñas conscientes comprometidos y confiables yo estoy convencido que el trabajo que mi ingeniero si casi está haciendo es encomiable están generando los mejores las mejores oportunidades para generar empleo de igual forma nuestro presidente de la república y comandante general está haciendo el mejor esfuerzo nosotros como institución continuamos trabajando también para ver honduras mejor el clima de paz y tranquilidad que debemos de respirar todos los hondureños va a pasar por el positivismo que cada uno de nosotros tengamos evitemos la confrontación no a la violencia eso no lleva ningún camino honduras va a ser mejor en la medida que creamos que somos nosotros los llamados a que honduras sea mejor en cámara disacasco les informó daniel urraco